Amigos, continuamos con más y hoy me acompaña Jacqueline, ella es parte de la Asociación de Hipoacúsicos que hoy justamente vamos a hablar del trabajo que ellos realizan porque ya están ocho años acá en la ciudad de Cochabamba y ellos, como a Chico, pues van trabajando en favor de la población que pertenecen a esta asociación. ¿Cómo estás Jacqueline? Buenas tardes. La asociación se ocupa, digamos, de poder viabilizar que es la hipoacusia. Desde que nacen o hasta en algún momento pierden la audición, puede ser por una enfermedad o por algún accidente que hayan tenido. Entonces, todos tienen problemas para hablar, entonces se dice hipoacusia. Y son personas que tienen la discapacidad auditiva, ¿no? Sí, la discapacidad auditiva, sí. Hay de mayor o menor grado. Por ejemplo, algunos tienen que ayudar con el audífono. En cada uno de ellos no puedo con el audífono. Es más, es la pérdida más profunda. Ah, pero yo en día... A mí me confunde la gente cuando dice que yo hablo. Claro, hablo, pero no escucho mi voz. Ah, mira. Jacqueline, ¿cuánto tiempo ya participas de ACICO? Estoy participando desde el 2020. Estoy como miembro nuevo. ¿Qué te parece pertenecer a ACICO? La asociación, bien. ¿En qué te ha ayudado? ACICO me ha ayudado, digamos, a poder hacerme con la gente, a poder ayudarme de un transcriptor. Porque yo pensé que era... no es una persona que tenía problemas. Porque hay actualmente sordos en Cantina. Y se les conoce más a los sordos, pero los sordos tienen una pérdida total, por eso no hablan. Y yo también tengo que hacer la pérdida total, pero no quiero decir que porque escucho, puedo hablar. De parte de algunas personas hacen terapia para hablar y otras no llegan a poder hablar. Entonces no pueden hacer la terapia. Qué bueno, eso es importante, ¿no? Y como ACICO ustedes trabajan para estas personas que tienen la discapacidad auditiva. Y justamente a la gente que nos ve, yo hablo y justamente acá se transcribe. Y es donde Jacqueline puede leer y es por eso que ella me anda respondiendo. Así es, ¿verdad? ¿Y cuánto ayuda ACICO a las personas que tienen esta discapacidad auditiva, Jackie? Ayudamos, digamos, desde la escuela. Algunos profesores creen que pueden poner un megáfono, van a escuchar. No es así, o están vendiendo unos aparatitos en la calle, que dice, para la sordera. Eso no es un aparatito para la sordera, más bien se daña la audición. El audífono no es especial, no es cualquier audífono. Entonces, cuando acuerdas tu pérdida, lo calibran. El audífono para que pueda escuchar según la pérdida que tiene la persona. No es usar lo que venden en la calle, eso no es. Primero tiene que hacerse una consulta. Claro, tiene que hacer una consulta. Para digamos que el audífono tiene que usar, no es cualquier audífono. Si la gente prueba lo que es un audífono, va a escuchar un poquito más, 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 más clarito, más potente. Si va a comprar un audífono que está en la calle, es como radio. Entonces, eso no ayuda, eso no es. Es como cuando una persona normal se pone al celular, escucha así, cambia sonido diferente al audífono que es para los hipoacústicos. Diferente es el sonido. Hoy en día, los acícolos que pertenecen, también utilizan mucha tecnología, ¿no? Claro, solo los que digamos tienen toda la adquisitiva pueden llegar a comprarse audífono. Los que no nos... Algunos hacen con ayuda de donación de audífonos. Por ejemplo, hay que ayudar a los chicos de la escuela, para que no tengan problemas de insertarse en la escuela, en la sociedad. Y no se puedan quedarse sin poder hablar, hacen terapia, pueden hablar, pero depende. Si algunos no llegan a hablar, no pueden hablar. Sí, pero yo veo que hay mucha tecnología ya hoy en día para que ustedes se puedan comunicar de manera más fácil con otras personas. Esa tabla, pero yo siempre transcribe bien. Algunas palabras lo... Lo cambian. Lo cambian, sí. Entonces, si la persona no habla, digamos, bien clarito, no se traduce bien. Tienen que hablar, la mayoría hablan mal, más o menos. Ah, está bien entonces. Entonces acá, ¿cuántos son actualmente en ACICO? En ACICO hay como 90 miembros. Pero hay más solamente que la gente no se identifica como hiperacústico por tener miedo a mostrarse dentro de la sociedad. Y no escuchar, no escuchar, no escuchar y se ayudan con esos aparatos. No solamente eso. A veces la mayoría de los hiperacústicos usamos lengua de señas. Y la lengua de señas no la podemos usar mucho los hiperacústicos porque supuestamente de nosotros no es así. Porque también es mucho de las... Hablar de señas. Yo desde niña me he... Me he salido con lengua de señas, pero son propias. Qué bueno. ¿Qué mensaje, Jacqueline, puedes dar a otras personas? Ah, para que puedan ayudar a un hiperacústico. Si para que está hablando, quiero decir que escucha o no escucha. No escucha absolutamente nada. Ay, por eso, él, y me escucha desde frente a lado. Puede ser severo o profundo, como en mi caso. Es profundo. Cuando, digamos, estoy yendo a un banco o a algún lugar público, a mí una gente me dice que estoy gritando, o el carácter me dice que estoy gritando, y yo le dije, no estoy gritando. A mí, usted dice que yo lo estoy gritando, pero no sé, porque no lo escucho. Entonces me tiene que alzar, entonces me dicen que baje la voz, nada más. Hay que tener tolerancia, ¿no? Empatía con este tipo de personas. Realmente nos hace falta educarnos en sociedad.